Muchas gracias mi gente, por esos días tendremos la poderosa influencia de la super luna de ciervo, que esto ocurrirá el 3 de julio, así que preparémonos para visualizar y atraer esas energías positivas a nuestras vidas. Y ahora nos movemos a los signos de fuego. Aries, esta energía mostrará tu lado más sensible y hogareño. También te llenará de mucha felicidad el poder compartir tu tiempo libre con las personas que más quieres. Leo, prepárate porque vas a recibir un dinero inesperado y podrías salir de algunas deudas. También podrás crear tu propio negocio. Aprovecha esta buena energía. Sagitario, tu actitud será muy ambiciosa y vas a establecerte metas muy altas, pero recuerda ir poco a poco. Tu positivismo te llevará a alcanzar grandes logros. Y ahora vamos con los signos de tierra. Tauro, es el momento de hacer lo que nunca antes te atreviste. Aprovecha tu creatividad. En el amor vas a demostrar tus intenciones y miedos ni tapujos. Virgo, es el momento de tomar grandes decisiones y enfocarte en aquello que realmente vale la pena. También vas a consentir tus prioridades para estar más a gusto contigo mismo. Capricornio, cualquier trámite legal que estés realizando se cerrará exitosamente y saldrás un poquito de tu zona de confort. Es el momento de moverte e ir por tus sueños. Y ahora, señores, es el turno para los signos de aire. Gémenis, es el momento de tomar el toro por los cuernos y te harás cargo de muchos asuntos de tu vida. Suelta todo aquello que te estresa y que no te deja avanzar. Libra cualquier problema o situación del pasado. Siento que es el momento de arrancarlo, pero mira, de raíz. Te vas a sentir liberado y soltarás todos esos obstáculos que tengas en el camino. Acuario, tu vida sexual tomará un giro y te vas a sentir más activo que de costumbre. Y querrás explorar terrenos desconocidos. Vas a experimentar cosas nuevas, así que cuidadito. Y ahora vamos con los signos de agua. Cáncer, vas a recibir buenas ideas de personas muy cercanas a ti. Aprovecha este momento para conectarte con personas y seres como tú que tengan los mismos intereses. Scorpio, vas a estar activo especialmente con tus amigos y con esas personas cercanas. Y querrás salir a disfrutar. Así que aprovecha ese momento para despejarte, olvidarte de los problemas y disfrutar. Pisces, si estás con tu media naranja, ahora se activa el interés y las ansias de amor y de pasión. Y cualquier que sea tu situación sentimental, se va a ir acomodando. Así que prepárate. Y señores, la copa de la suerte nos trae el 6, 18, 29, 33, 49, 62. Y como yo le digo siempre, con Dios todo y sin el nada. Y let it go, let it go, let it go.